¿Quién? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Que llora en silencio ¿Quién eres tú? Que llene de lejos Cansado de amar Cansado de tanta espera Con poco de paz Y gracias, amor ¿Quién te ve? ¿No ve tu historia? ¿Quién eres tú? Yo sé, sé que te amaré Como de un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca déjanse de esperar Por tu alma Y hasta aquel día Es el Dios Hoy ¿Quién dice adiós? Se olvida que el tiempo Transforma en sí Uno del silencio La fuerza de amar Está hecha de miedo Está hecha de miedo Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca me olvidé Nunca me cansé de esperar Nunca me cansé de esperar Por tu alma Es en las No te dejé de pensar Tu historia ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú? Sé que te amaré Como habré un día Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca me cansé de esperar Por tu alma Hasta que el día Nunca te dejé de esperar Nunca te dejé de pensar Nunca te dejé de pensar Yo sé quién eres tú Nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te... Los amo Nunca te olvidé Nunca te olvidé Nunca te olvidé